El Papa Francisco nos invita en esta segunda semana a ser testigos. Ser testigos de Jesús implica romper esquemas, eliminar las diferencias, salir de tus comodidades y encontrarte con el otro. El encuentro con Jesús hizo a Gomboni en el siglo XIX salir de su realidad y de su entorno para defender los derechos de los africanos que eran víctimas de la esclavitud. En el siglo XX Ezequiel Ramín, misionero gomboniano, tuvo como aspiración dedicar su vida a los más pobres y abandonados. Tal fue su dedicación que se dejó la vida junto al pueblo indígena defendiendo la Amazonia. Todos como bautizados tenemos que ser valientes, generosos, atrevidos y dar un paso adelante en el cuidado de la casa común y de nuestros hermanos. ¿Cómo coges tú el testigo? Seguro que cerca de ti están haciendo cosas. ¡Comprometete! ¡Gracias!